La mejor cumbia peñonera Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a matar La fidelidad que me juraste en el altar Sé que sin tus besos como niños lloraré Y sin tus carillas como un tonto moriré Yo que te adoraba y tú fuiste a matar La fidelidad que me juraste en el altar Basta ya, basta ya de mentiras 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 ¡Suscríbete! Yo estoy solo y triste meditando en un recón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a machar La fidelidad que mejoraste en el altar Sé que sin tus besos como niños lloraré Y sin tus carichas como tonto moriré Yo que te adoraba y tú fuiste a machar La fidelidad que mejoraste en el altar Basta ya, basta ya de mentiras 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 Basta ya, basta ya de mentiras